Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado muy extraño y muy extraño porque no tiene nada que ver con todo lo que venimos viendo en nuestro canal pero hoy tenemos a un virus, o sea un señor virus, un azote que todos estos años ha estado jodiendo pero vamos a hablar un poquito con él y que nos cuente su historia así que buenas tardes COVID-19, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, ahora con tiempo la verdad, ya después de tres años de mierda trabajando muchísimo ahora bien, ahora muy bien de tiempo Sí, ah, bien, bien, de hecho estábamos hablando antes, ya igual te tomas hasta vacaciones perpetuas La verdad es que sí, bueno, todos los coronas, vivimos un poco así, al final el destino de cualquier corona es trabajar poco así que me adhiero a esa condición, me encanta Bien, bien, esa condición me encanta, pero mira, mi gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es siempre ¿Quién era COVID antes de ser tan famoso, tío? ¿Quién era? ¿Dónde empezó todo? ¿O dónde crees que empezó todo? Pues yo creo que empezó todo en el reino animal, ahí en un mercado de China Yo estaba en un mercado de China Ahora, la verdad que es muy incierto mi pasado O sea, es muy duro vivir sin saber de dónde vienes O sea, todos más o menos sabéis de dónde venís Pero yo no, yo no sé si vengo del pangolín, del perro mapache, de los murciélagos Entonces yo era pues un residente del reino animal Y mi community manager pues era un tío que se dedica al mundo de la educación, del mundo de lo social Y bueno, sí que es fan del humor, necesita el humor para vivir Claro, no, no, está claro Pero oye, es verdad, o sea, después de tres años y no tienes ni idea de quiénes son tus padres Joder, tío, Rodrigo, eso es muy duro, ¿eh? Sí, sí, no ¿Te acuerdas de Marco? La serie de Marco Sí, hombre Yo ni eso, tío, yo no sé a quién dirigirme, tío El otro día fue el día, el 19 de marzo, fue el día del padre hace diez días Y yo no sé a quién dirigirme, a quién felicito Oye, totalmente, o sea, totalmente, es una jodienda, ¿eh? Nadie ha empatizado con esa parte y bueno, lo entiendo también porque, bueno, lo entiendo Hombre, yo creo que ahora porque está esto ya que te estás extinguiendo, pero yo creo que has estado en boca de todos, ¿no? Joder, hombre, bastante, bastante La verdad que justo hace tres años, 29 de marzo, hace tres años, imagínate cómo estábamos Sí, sí Bueno, cómo estábamos, cómo estaba yo y cómo estáis vosotros, en casa Sí, 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 es verdad, por esta época, ¿no? Fíjate, madre mía, ya han pasado tres años Tres años, pasa volando el tiempo, ¿eh? Sí, sí, total, total, total Y oye, y una pregunta, o sea, ahora tus inicios, empieza todo esto Y cómo de repente a tu community, ¿vale? Se le da por crearse una cuenta en Twitter y poner Coronavit19, venga, vamos a reírnos un poco ¿Cómo surge eso? Venga, ahora ahí hablemos ahí de cómo se gesta el virus en las redes Es súper poco, es súper poco pomposo, es, pues estaba en la cama, o sea, yo soy Yo tengo una manía muy chunga, bueno, dicen los expertos que chunga que es coger el móvil antes de dormir Justo dicen que hay que hacer lo contrario, no tocar las pantallas antes de irse a dormir y menos el móvil Pues yo en la cama me pongo con el móvil, llevaba ya una semana, sobre todo con un colega hablando de esto del coronavirus, ¿no? Decía, guau, la gente, ya había gente que ya empezaba a comprar papel higiénico Ya empezaba a llenar la despensa Vale Y es verdad que yo tenía otras cuentas de Twitter y tal, y bueno, es algo que, bueno, que soy como, a mí Twitter me flipa Es verdad que tiene como todo un montón de esa parte negativa, ¿no? De los haters, de que no es la red social esta donde el anonimato favorece que la gente diga salvajadas Pero eso tiene cosas buenas también, ¿no? Entonces, no es nada, no es nada súper chulo Estaba en la cama y sigo grandes cuentas, no sé si las conocerán, norcoreano, diostwiteros Sí, sí, hombre Son cuentas de Twitter muy guapas, muy chulas Yo también las sigo, ¿eh? Muy bien llevadas Sí Y decía, guau, molaría tener una cuenta así y tal Y con esto del coronavirus, que está empezando a ser como muy mediático, es verdad que estoy en la cama y tal, no sé qué Y de vez en cuando, pues te vienen flashes de decir, o sea, algún día a ver si creo una cuenta así y tal, no sé qué Y de repente dije, hostia, tío, pues no hay ningún virus O sea, es muy difícil crear cosas que no estén creadas Yo tengo esa sensación, yo ahora me pongo a pensar de que abriría una cuenta de algo que no se haya creado y no se me ocurre Y en ese momento dije, hostia, pues de virus no va, pues total, voy a probar Total, todo el mundo está hablando del coronavirus, va, pues voy a probar Y ahí empezó todo, y ahí empezó todo Y eso también facilitó las cosas porque al ser un personaje que no estaba creado O sea, no hay virus hablando, pues es como muy fácil, es como un territorio virgen, ¿no? Entonces, pues con eso tiré para adelante Joder, pero está claro que diste en el clavo porque se te fue de las manos, ¿no? Totalmente, sí, pero ahí, mira Ok, a que los contenidos pudieran estar bien Pero ahí se juntan mil factores, tío La pandemia, o sea, es histórico, tío Esto es todo el mundo hablando de esto Todo el mundo en las noticias Luego todo el mundo en casa Es decir, hay un montón de factores que influyeron Y que esto es suerte al final En que eso se fuera de las manos Pero sí que es verdad que al principio decía, joder, tío Pasaban cosas muy feas, actualizabas la página Y de repente crecías 15.000 seguidores Le dabas a refrescar otros 15.000 Esto la primera semana, era una locura Y decía, no puede ser Ah, porque a día de hoy, ¿cuántos seguidores tienes? Ahora estoy en un 900.000 Ahora te diría que está pasando al revés Muy contagotas, pero claro Entre que creo pocos contenidos que la pandemia ha pasado Está ahora retrocediendo un poco De hecho estoy bajando Claro Pero también yo necesitaba descansar También te lo digo, ¿eh? O sea, al final Es muy divertido Me lo he pasado súper bien Pero ya que basta la polla De ahí en el momento que dices Joder, te sentías como responsable De tener que publicar cosas La gente te escribía Oye, que no sé qué Oye, que no sé cuántos Oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Oye, tal Y ahora ya llega un momento En el que también necesitaba descansar un poco Claro, ahora hablaremos un poco de eso Porque a ver una cosa Tú creas la cuenta Empiezas ahí Y de repente, claro Te empiezan a llegar mensajes Y mensajes Y mensajes, ¿no? Sí La verdad es que sí De todo el mundo Los primeros días Sobre todo Ahí sí que Lo recuerdo Eso sí que fue divertido Desde la cuenta, ¿eh? Sí Porque además todavía todos La pandemia no la teníamos Como un peligro Claro En realidad Como no pasa nada, ¿no? Claro Claro, de hecho Eso es lo que permitió Que la cuenta creciera Porque si tú la creas Cuando ya la cosa está fea La cuenta no hubiera tenido mucho sentido Y nadie Nadie hubiera dicho Hostia, tío Nadie va a seguir una cuenta De una pandemia Que está matando peña Pero como todo pasó antes Se permitió eso Y recuerdo Que conforme iban anunciando La llegada del virus A los diferentes países Eso era muy gracioso Entonces la gente me escribe diciendo Oye, que ya has llegado a Colombia Dí algo Oye, que ya estás en Brasil Dí algo Oye, que ya estás en Venezuela Tío, no vas a anunciar Que estás en Venezuela Por las comunidades autónomas De España también Yo recuerdo que se iba anunciando El primer caso En Los últimos fueron en Murcia Lo recuerdo Valencia No sé qué Entonces Esa etapa era graciosa Y la gente te escribía diciendo Oye, tío Que ya has llegado aquí Y nos has dicho No lo has anunciado Entonces te mandaban las noticias Y esa etapa Yo la recuerdo como Muy graciosa Porque además todavía No sentimos Claro Teníamos la conciencia Del peligro real Que Bueno, coño Bueno De todas maneras En España somos unos cachondos Y nos gusta reírnos mucho Es verdad que luego Escogió el tinte este Pero Yo creo que tu cuenta sirvió Porque yo me acuerdo Que empecé a seguirte Y lo hablaba con Aquí con Raqueleta Y decía Este es un crack Me muero de la risa Tal No sé qué Y era todo Como ya que eras El avance Y el ejemplo Para darle Altavoz A la pandemia Sí, fue así La verdad es que un poco Luego conseguí Conseguí O conseguimos O bueno Darle un poco la vuelta Al tema Y decir Bueno, coño Pues vamos a hacer difusión Vamos a hacer un poco De divulgación Con el papel del malo Bueno El villano El malo en este caso Expresa sus debilidades Expresa lo que no le va bien Y lo que sí le va bien Oye, pues si hacéis fiestas clandestinas Esto al virus le va bien Si no te pone la mascarilla Si la llevas en el codo Pues le va de puta madre Si no, si haces todas esas cosas Le va bien Entonces al final Era una manera de divulgar Las medidas Yo intentaba decir Bueno, pues vamos a intentar Hacer esa divulgación También con el humor Porque al final También es verdad que Coño, que el humor Es verdad que hacerlo público Es más complicado Pero todo el mundo Que tiene un trabajo complicado O incluso tal O yo que tengo un trabajo Que a veces Que tú conoces Que tengo un trabajo Tenemos un trabajo Un tanto complejo Tío, el humor descarga Macho O sea, que si Dejadnos en paz Que ya hay suficiente drama Déjame que me ría un rato Claro Con respeto a la gente Que lo pase mal Por supuestísimo Claro, no, no Eso está claro Porque así como antes Has hablado en Twitter Al principio sería mucho cachondeo Pero luego habría un momento Que tendrías a mucho hater Mucho hater Por supuestísimo Pero mucho ofendidito Mucha gente que te dice Lo que tienes que hacer Con tu cuenta Mira, esto mejor Déjalo Oye, mira Es muy fácil Tú me silencias Me bloqueas Y ya está Y no vas a ver nunca más Ningún tuit mío Si es que es así de sencillo O sea, es al revés Pero déjala Dejala a la gente Es decir No, es como Yo qué sé A mí no me gusta El cine de terror Yo no le voy a decir a la gente Pues no hagas cine de terror Oye, mira Pues a mí no me gusta Pues no lo veo Si no me gusta este tipo de humor Pues no lo sigo Si no me gusta este tipo de contenido Pues no lo veo Pero dejarnos en paz Es en plan Y luego yo creo que con esto Rodrigo Y es verdad que ahí yo Pero porque soy así Pues dejé ver mi ideología ¿No? El virus Pues tú Políticamente No, pues Oye Era un virus de izquierda Pues era chino Comunista El tío El rojo Muy rojo Entonces No pasa nada Lo dejó ver Porque a mí Me da la gana Ya está Yo era su comunidad Y yo decidí lo que quería hacer Y se acabó Entonces ahí ya todavía fue peor Ahí ya todavía fue peor Obviamente la gente ya Le dejó de hacer gracia No por eso Sino porque no era De la ideología Que tal Que eso también es Para analizarlo Sociológicamente Esto a mí Me da para pensar Porque dices Hostia tío Si no somos de la misma ideología No nos podemos reír de algo O sea Un chiste O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Si yo no pienso O sea Pero si realmente Yo la mayoría de veces No sé la ideología Que tiene el otro No sé a quién vota Y me puedo tomar un café Me puedo reír Puedo salir de fiesta Me puedo ir a cenar Y no Pero fíjate cómo somos Pero bueno Yo qué sé Eso es así Pero bueno Y a día de hoy Tengo muchos haters Y mucha gente que claro El tema de la política Y la polarización Hace que haya mucha gente Que te diga Lo que tienes que hacer Con tu cuenta Claro pero a ver Una cosa Esto Yo no sé si conoces tú Lo que es un poco El copywriting y demás Porque claro Tú al llevar el contenido Y todo eso Esa es una forma De crecer Y de viralizar Bueno Nunca mejor dicho O sea Un virus viralizando Es anecdótico Pero claro Es polarizar Y tocar un poco Las narices Para que todo el mundo comente Mira este jodido Encima Con tu cuenta De mira este jodido Que se está riendo De que ha contagio A fulanito Y tal Y tú Dándole caña Esa es la máxima En publicidad Es decir Da igual Si hablan mal de ti Lo importante es que hablen Que es un poco Algo así Yo no lo hice con ese objetivo También te lo digo Pero la verdad Que yo no estaba pendiente De esas cosas Pero bueno Yo que sé Pues yo si así Pues sí Lo hacía un poco así No para generar debate La verdad que a mí Mi intención No era jamás Molestar a nadie Aunque se moleste gente Pero la intención No es esa Pero bueno Sí Crítica social y política Pues sí Porque al final La cuenta era un poco satírica Y la satira No deja de ser un poco La crítica a través del humor Pues hombre Yo que sé Pues eso Pues criticar Un poco la clase política Claro Y además Es lo que dices tú Llegando a tener Que yo creo que Llegaste casi al millón Evidentemente No le puede gustar a todo el mundo O sea Tienes que gustarle a muchos Y a otros muchísimos que no Y entonces Tienes que estar expuesto a eso Y que te resbalen Es que es razonable Como le vas a gustar a todo el mundo Es que no pasa ni en la vida real Si tú Tienes No Tienes 20 compañeros de trabajo Y seguro que no le gustas a todo el mundo Pues imagínate Entre un millón de gente Es decir Que al final Eso es algo lógico Y que es de naturaleza humana No pasa nada Ahora Yo no le digo a la gente Lo que tiene que hacer Con sus contenidos Pues tú a mí tampoco No Efectivamente Sí, sí Y la gran pregunta es Porque claro Tú lo llevabas tú Todo solo Sí, sí que tenía Tenía Mi familia Amigos A veces sí que Por aquello de intentar No pasarte De no pasar ciertos límites Por el momento delicado Porque claro Había momentos Muchos humos Sí que me decías Oye, mira He pensado en publicar esto ¿Qué os parece? Entonces ahí un poco Sí que te daban un poco Como debería Y te me decían Hostia, tío Aquí se te está yendo un poco la pinza O te metas aquí Algún tuit borré Algún tema de Bueno, de Mahoma Me acuerdo Con el tema Del profesor francés Aquel que decapitaron Sí Y ahí sí que Una persona muy cercana Me dijo Ya, tío O sea, vale Muy guay que reivindiques Pero tío Tampoco hace falta ¿No? Que te la juegues No, no Ahí sí Ahí te lo hubiera jugado Si te lo hubiera jugado No, no Y lo publiqué Lo publiqué Y me dijeron Y me dijo Tío, bórralo Por favor Bórralo Que no quiero sufrir ¿Sabes? Y sí, sí Lo borré Lo borré Costas, pero claro Pero me refiero Que llevabas tú toda la cuenta Tú solo y tal Porque el nivel El nivel Luego supongo que De gestionar Semejante cantidad de gente Como lo hacías Era complicado Te puede molar Twitter Pero tienes que saber Bueno, sí Es lo que te decía Acompañaba muchas cosas, Rodrigo O sea, quiero decir Que al final Yo, no sé Yo me quito un poco O sea, en ese sentido Me quito mérito, tío Había un montón de factores Que favorecieron Que la cuenta creciera Y que todo eso fuese así Sí que es verdad Que había cosas de gestión Que mi hermana, por ejemplo Me ayudaba, ¿no? Creé una cuenta de correo electrónico Vale Y tal, no sé qué Pues los correos electrónicos Todas las demandas Que llegaban ahí Y tal, no sé qué Sí que las gestionaba ella Porque yo no podía Es decir, es verdad Que ahí podían llegar 30 o 40 correos electrónicos Al día De peticiones De entrevistas De no sé qué Es verdad que hubo una vorágine De gestión Que en lo que son Los contenidos de la cuenta Sí que Me podían dar alguna idea Oye, Mario ¿Se te ocurrió publicar algo? Esta noticia Valdría la pena Hacer alguna cosa Y todo eso Pues sí que me ayudaba Gente cercana En los contenidos al final Pues bueno Si yo podía preguntar y tal Y o preguntaba alguna idea Oye, ¿se os ocurre algo con esto? Y tal Y a partir de ahí Pues luego yo validaba Pero la gestión de la cuenta Digamos, sí Fue mía, tío Claro, de hecho De hecho, claro Tú estabas sobreinformado En cuanto pasaba algo Referente a ti Tú serías de los primeros Que alguien te diría Por Twitter o por donde fuera Oye, ¿estás entera de esto? O yo qué sé Cuando llegaste Dice, ala Ya estoy en la monarquía O en la casa Correcto Ya llega la casa real Pum Y dices tú Hostia, ¿cómo se ha enterado? O sea, ya llegará ahí Correcto O sea, cosas simultáneas, ¿no? Instantáneas Es eso justo Sobreinformadísimo De hecho, a veces Saturaba O sea, quiero decir Por eso yo creo que ahora Estoy saturado, ¿no? Un poco Pero claro Si tú no lo habías visto Si yo no lo había visto Alguien te lo enviaba, ¿no? El tema de las noticias Esa parte que has dicho Era otra que recuerdo Muy divertida Cuando no Cuando la gente estaba bien Eran los infectados ilustres ¿No? Esto era ¿No? Cuando se inventó Cristiano Ronaldo Que subía vídeos Tal, lo de la monarquía O políticos y tal Esa parte era muy divertida Porque daba como para Daba como muy para jugar De Yo estoy dentro de él Y puedo contar cosas Que en realidad no son Me las estoy inventando Pero puedo contar Que estoy ahí, ¿sabes? Y esa parte La recuerdo también Como muy divertida Y esa Hacía que te lo pasaras bien Siempre y cuando La persona No ocurriera Pelégarse Claro, claro No, no Claro Que en eso has tenido suerte Porque si vas a decir Bueno, ya estoy dentro de Cristiano A ver qué tal La fiesta al fútbol Y la palma O sea Te crucifican Pero ahí Claro Totalmente Totalmente Pero por ejemplo Hay casos Por ejemplo Esperanza Aguirre Sí Se infectó Y ahí por ejemplo Estaba ingresada Antes dije Me espero O sea No voy a hacer nada Porque al final Y ahí sí que cuando se recuperó Hice algún tuit y tal Y no sé qué Esperanza Aguirre Es superwoman Tío Es de acero Se ha caído en helicóptero Tuvo cáncer Tuvo un atentado en la India Ahora el virus Y nunca le ha pasado nada Tío Ya tío Es claro No, no La verdad que Absolutamente Es una super heroína Sí, sí No sé qué le quitará la vida A esta mujer Pero Bueno Pero Una mutación tuya A ver, a ver Sí, sí, no, no Pero la tía resiste Ojo No, no, no Pero que es verdad Que claro Que tú te esperabas un poco A ver la tendencia Para decir Bueno, voy a ver Si la suelto la gracia o no Porque si no La puedo liar mucho Claro, claro Y yo creo que luego Hay personajes parodiables Que se permite la parodia Y personajes que no se permite la parodia Claro No sé Entonces al final Dependiendo de quién fuese Y dependiendo del estado de salud Pues hacía bromas o no hacía bromas Pero bueno Cristiano que iba subiendo vídeos en casa En su gimnasio No sé qué Pues podías hacer bromas Hombre, claro Sí Cristiano Cristiano sí que no No iba a aceptarle Está bien, está bien Claro O del Boris Johnson Eso también Porque el Boris Johnson estuvo jodido Sí Pero él Estuvo muy jodido Sí, sí Estuvo en la UCI Pero claro El tío llegó a anunciar Que él no iba a hacer confinamientos Y que la población Se preparase para que familiares suyos murieran Claro Entonces un responsable político Que dice eso Pues hombre Nos estás dando permiso Para que Claro Para meterle caña Para meterte caña Tronco Que estás así porque Bueno Es por tu responsabilidad Claro De hecho Inglaterra fue de los que dijo Va, nosotros cero medidas Que la gente se enmascarilla Que haga lo que quiera y tal Claro, para adelante Luego cuando había mil muertos al día Rectificaron Pero esta gente Al principio Él lo dijo Él dijo literalmente Prepárense Porque familiares suyos morirán Pero Sí, sí, sí Prevalece la economía Y nosotros no vamos a cerrar Tuvieron que rectificar Porque De hecho De no haberlo hecho Ya ha sido Una escabechina Pues imagínate Si no hubieran cerrado Claro Oye ¿Tú crees Que la gente Realmente Te hacía responsable De cosas que pasaban En qué sentido Como responsable Yo que sé Que responsable O sea Que la gente Es a veces tan crédula De que Has contagiado a tal O ha muerto Fulanito de COVID Y Capaces de Ostras Te has cargado a este Como has hecho esto Tal O sea De la gente Creerse realmente Que tú Eres El verdadero culpable De que haya pasado esto O sea O que hayas infectado a alguien O La culpa de los males Por decirlo así Ya Bueno Había gente que personalizaba A veces me llegaban mensajes Que eso también era muy divertido Y no sabes Claro A veces dices Estás O sea Estás siguiendo el juego Claro A eso me refiero O estás en un pleno delirio Pensándote que el virus Piensa Habla Y Dice cosas de verdad Y elige cosas ¿No? Es un punto Había gente Había gente que me decía Por favor No infectes a mi familia ¿No? Y dices ¿Me lo estás diciendo en serio? O tal Hay Hubo Hubo gente Hubo un estudio De la Universidad Huerta de Cataluña Que hicieron sobre mi cuenta Precisamente con esto Que tú comentabas antes ¿No? Del storytelling ¿No? Del contar historias ¿No? Y tal y no sé qué Y decían que una de las Que una de las De las cosas que había permitido mi cuenta Era que la gente se podía desahogar Y que era como algo Que no se había tenido en cuenta Y decir Coño Pues he entrado a Twitter Insulto al virus ¿No? Porque decir Al final Lo estamos pasando mal Pero puedo Pero puedo Ir allí Insultarle Y hablar Y tal y no sé qué Y que había un punto Como 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 de desahogo Hostia No lo sé A mí me llegaba Un mensaje Rodrigo Yo quiero pensar Que la gente Era capaz de saber Que eso era un virus Y que Eso No piensan Tío Y no hablan Bueno Eso te iba a decir Porque yo En su momento Sí que leí Que había sido Un estudio De caso De tu cuenta En la universidad De cómo Tu cuenta Estaba permitiendo Eso Ser un altavoz Ser un medio de descarga Y demás ¿No? O sea Eso ¿Cómo se siente? Decir Madre mía Claro Sería Es la noticia De bueno Ya estoy en la universidad ¿No? Correcto Y majísimos Participé O sea Me hicieron entrevistas La gente del estudio Juan Es un orgullo Tú imagínate ¿No? La universidad Ciencias de la información Está haciendo un estudio Sobre cómo Una cuenta parodia Se convierte En esto que tú decías En altavoz De la pandemia En una cuenta ¿No? De divulgación Claro Y cómo Bueno pues ayuda A difundir cosas Y ayuda un poco Pues con el humor También a A que la gente Un poco se desahogue ¿No? Y joder Pues eso Pues orgullo Y la verdad Que también Como algo muy guay Y de hecho hicieron Les aprobaron los estudios Se ha publicado En revistas De investigación Se han hecho papers Es decir Que sí, sí, sí Como algo muy chulo La verdad que guay Joder Yo flipado Me escribían Pastas movidas Y yo decía Pero tú sabes Quién soy yo Tío Yo no le dedico a nadie En serio Es esto ¿Qué dices? Tío Sí, sí Claro, claro Te pasan cosas así Que es endamezla Entre orgullo Y decir Sí, claro Síndrome del impostor Total Claro Si yo no valgo Para esto ¿Cómo puede ser? No, no, no Claro No, no Total, total Y claro A ver Cuando empiezas a crecer Tanto Tu referente De la cuenta De Dios Twitter O etcétera Tal Claro O sea Morran ahí Contigo Y empezarte a dar el juego Todavía más ¿No? Claro Ha habido muchas cuentas Conocidas Esta gente Que son Tanto Dios Twitter Como Norcoreano Que he podido hablar con ellos Ya a nivel personal Y tal Y no sé Que son gente majísima Y tal Y sí Gente Yo que sé Muy famosa Cuando te empiezas a seguir Gente Tipo Buenafuente Berto Romero Gente a la que tú admiras Y tal Y no sé qué Y dices Yo que sé El Cimas Esta gente Y dices Esto mola un montón La Mónica Carrillo También me seguía mucho el rollo La presentadora De Antena 3 Y era como Las conversaciones con ella Eran como muy divertidas Del humor Y tal Y no sé qué Y bueno La verdad que eso Es muy guay Es muy guay No no claro Y bueno Y también Yo no sé si Claro Te llegaron a escribir Políticos Famosos Y demás Te escribían por mensaje En plan de cosas De preguntándote No preguntándote He hablado con alguno Había gente que te escribía He hablado con alguno Me escribió Algún humorista También muy potente Que de repente No veía su mensaje Y le decías Cuño me ha escrito Yo que sé Me ha escrito Luis Piedraíta Por ejemplo Que es otro tío Al que yo admiro mogollón Es un puñetero genio Y de repente Te escribió Y va a decir Me encanta tu cuenta Y dices Que maravilla Que a este tío le guste Que a este tío que yo admiro Le guste Lo que yo hago Es una maravilla Con políticos también Con alguno He hablado Yo sé Me entrevistó Buenafuente Por teléfono también ¿Ah sí? Buenafuente Te entrevistó por teléfono Por teléfono Un día te di una entrevista Por ahí Al principio de todo Cuando todavía eso Cuando todavía la cosa O sea Venía el virus Pero bueno Quiero decir Buenafuente todavía hacía El programa con público Es decir Era esa etapa Ahí como unos 15-20 días Donde todos nos estamos riendo De esto Sigue la vida normal Y entonces bueno Sí Pues la cuenta ya estaba creada Y tal Y entonces sí Me entrevistó Una entrevista por teléfono Nada 10 minutos Así Pero también Como muy divertido todo Sí sí Muy guay No no Claro claro Y luego claro Ya llega la pandemia Se empieza a poner la cosa seria Pero tú no bajas el ritmo Tú dices Bueno Ya que estoy aquí Lo que dices tú Un poco de conciencia Y a destapar Las barbaridades Que haga la gente ¿No? Sí Y ahí te lo planteas Ahí dices Buah ¿Qué hago? Ahí de repente El primer día que nos encierran El segundo De hecho escucho Varios programas de radio Y tal Y no sé qué El Basté por ejemplo En Raccoon Escuché Me pasaron audio Y decían Bueno Vale ok Esto es un drama Pero no podemos tampoco Venirnos abajo Se puede seguir haciendo humor Se puede seguir haciendo Este tipo de cosas Y luego al final Da igual Rodríguez Al final Es algo natural Todo el mundo hace humor Todo el mundo se ríe Tiene un No El humor negro A una gente A un No A mucha gente le gusta Claro Que Si pasa al final Dices Pues oye tío Pues para adelante ¿No? Al final Yo qué sé Si la gente no quiere Pues que no lo siga Es en plan Al que no le mole Te apague Está claro En pandemia Dijiste otra cosa No pero tiempo voy a tener Tiempo voy a tener Claro Tengo el día en casa A mí me sirvió también Me sirvió un poco También para drenar El decir Bueno mira pues tengo Tengo una tarea Diferente Que me entretiene también Y es estar un poco Al día de esto Y ir hablando como este Como el virus El malo Soy el malo Pues bueno Pues me ha tocado Ya está Y oye Y una pregunta así Un poco peleaguda Pero claro En tu entorno y demás Si que pilló COVID Y alguien murió O estuvo jodido Y entonces dijiste Ostras Ahora sí que no Yo tuve una Tuve un par de días Tuvimos Mi madre vive sola Tuve a mi hermano Nosotros a mi hermano Lo pilló En el peor momento Es decir Justo como por esta época Es decir Primera ola Pico de primera ola Mi hermano Vivía Bueno vive en Barcelona Y se vino a vivir Con mi madre Por aquello de que No estuviera sola Vale Y de repente Mi hermano Se empieza a encontrar Fatal Con todos los síntomas Del coronavirus Pero mi hermano O sea Estuvo muy jodido Pero era esa época En la que No había EPIs No había PCRs Es decir Fue al ambulatorio Le vieron que tenía Un punto en el pulmón Es decir En principio había una neumonía Y le dijeron El protocolo es que te vayas Para el hospital Y fue al hospital Y le dijeron Para tu casa tío Es que no hay camas aquí O sea Para tu casa Entonces En esa etapa Es verdad que fue la más chunga Fue de incertidumbre Mi madre no se llegó a infectar Pero mi madre evidentemente Vulnerable En mayor Y esa etapa Ahí pasamos Cuatro o cinco días Además Es verdad que yo A raíz de la cuenta Y luego porque tenemos Amigos de la familia Que había médicos Y teníamos ahí Un médico que nos dijo Mira Si lo pilla Tu madre Por edad Tu madre no va a entrar En una UCI Es decir Era un poco Lo que llamaban La medicina de guerra Hay respiradores limitados Tu madre por edad Está descartada Se le va a poner El respirador A alguien más joven Porque claro Había Se llegó a ese nivel Se llegó a ese nivel Rodri Sí Se llegó a ese nivel Y esto nos lo dijo Un médico De la familia Que estaba en un hospital Y decía Claro Es decir Si había No sé Sí Uno de 80 años Y uno de 45 Salvaban a la de 45 Obviamente Obviamente Y eso es lo que En Twitter salió Y en redes salía Es lo que se denomina Un poco medicina de guerra Es decir Cuando hay una masacre De este estilo Hay que decidir A quién salvas Y a quién no salvas A quién le atenúas Para que no sufra Así de claro Y a quién Y a quién Pues le conecto El respirador Y le doy la oportunidad De vivir Y ahí Bueno Pues ponderas Qué opciones hay De vivir Y tal Pero esto Rodri Y este es un tema Ultra peliago Es lo que pasó En las residencias Lo famoso De las residencias El protocolo aquel De no desplacéis Gente a los hospitales Y la gente Los ancianos Murieron en las residencias En condiciones Infrohumanas Claro Por eso Claro Porque alguien dijo No los traigáis Que no hay sitio En los hospitales Ya Esto va relacionado Un poco con esto Con lo cual Volviendo al tema Si Tuvimos esa preocupación Luego amigos Cercanos Familiares muy cercanos Por suerte Yo no he tenido Nadie que haya Que haya fallecido Pero bueno No sé Dicho esto Un poco Que tampoco es como Defenderse Yo utilizo el sentido Del humor Siempre Es decir Mi padre Tuve una enfermedad Gravísima Y de vez en cuando Pues hacías un chiste No pasa nada Es decir Y en los sanatorios Se cuentan chistes No pasa absolutamente nada Es decir Hacer un Que si Si tú te puedes permitir Hacer humor En ese momento Te puedes permitir reírte Pues eso que te llevas Es decir Que ya tenemos momentos Suficientemente tristes Joder Sí No está claro Fíjate Nosotros Nosotros Yo creo Mi hermano mediano No mi hermano Sí el mediano Lo pilló antes de que Como tu hermano Seguramente antes de que Nadie supiera Ni que era el COVID Antes de que empezara todo Se puso malísimo Dos semanas Pero ya luego se fue Y ya nada Porque supongo que sería Súper resistente O vete tú a saber Porque ni se curó Ni nada No le pasó nada Y mi mejor amigo También Le pasó Todo lo que luego Eran los síntomas De perder el olfato Cagalera Fiebre Le pasó eso Justo Un mes antes De que empezara el boom Y ya Ha sido Súper resistente Y ha sido inmune Durante toda la pandemia O sea Increíble Y yo Y yo lo pasé Ah bueno Yo fíjate Yo por curiosidad Porque me fui de viaje Y digo Ah voy a hacerme el este Y dije Hola Era positivo Pero a mí no me pasó Nada Estuve dos días Pero ni fiebre Nada de nada Y ya está Y mi hermano nada Y mi madre Y mi madre Nada Cero Mi madre Siendo de riego Como la tuya Se encerró Y no salió O sea No salía Yo creo Se tiró un año y medio Perdió la voz De no hablar Con gente Ya ves Ese es otro tema Que claro Eso A mucha gente Le afecta a mogollón También el tema De no La pérdida de relación La pérdida de actividad Mogollón De gente mayor Que ya no es solo Hostia No el COVID Es decir Coño La gente mayor al final Perder actividad A determinada edad Coño Pues es un Es un lástima Y los niños Lo mismo Con la mascarilla Y mi hijo Por ejemplo Papá He quedado con mis amigos En el Fortnite Para ver un concierto Digo ¿Cómo con un concierto En el Fortnite? Sí, sí Aquí vamos a ver Un concierto del grupo No sé quién Digo ¿Es serio? Sí, sí, sí Quedamos Y yo Pues nada Hijo mío Queda A lo que quiera Pero que es muy fuerte Y aún gracias De que las tecnologías Nos han permitido Estar conectados Con cosas No que te podías ver Aunque sea así Por un zoom Oye tío Algo es algo O sea Quiero decir No sé Yo pienso en otras pandemias De otras épocas O esto en otra época Donde no tienes móvil Donde no te puedes hacer Una videollamada Que al final Puedas estar en contacto Con la gente Joder macho Si no hubiese sido Un drama Muchísimo peor Claro De hecho luego Claro Todo lo online Vino arriba Con el boom este Incluso le vino Bien al planeta Y entonces El libro Como de repente Te llaman para hacer un libro Que por cierto Aquí lo tengo Muy interesante Aquí Para que la gente lo lea Porque es muy gracioso Sí Claro Es muy tú Es muy tú Sí Claro Y entonces Como te dicen Vamos a escribir un libro Y como te lo tomas Decid Hasta que me estás contando Pues es un poco Lo mismo que te decía antes Estabas en la cama Con el móvil No, no, no Pero es en plan ¿Pero tú sabes quién soy yo? ¿Cómo que escribo un libro? ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a escribir un libro? Nada Me escriben de la editorial Arpa Me escribe uno de los socios Álvaro Que es uno de los fundadores De la editorial Es una editorial pequeña Y tal Vale Y me dice Un poco la frase Viene a ser en plan Tío eres muy gracioso Tenemos que escribir un libro De lo que sea Entonces a partir de ahí Es un poco eso En plan Tío Pero tú No, eso No entramos en el rollo Pero tú sabes quién soy yo ¿Verdad? Que sí, que sí Que tal Que no sé qué Y a partir de ahí Se gesta un poco todo Luego entra el proceso Que es también un descubrimiento De lo que implica De cómo funciona El mundo editorial De lo que implica Hacer un libro De cómo funciona El mercado De lo que implica Ser autor De lo que implica Hacer una promo De un libro De un montón de cosas Pero bueno Es un proceso Que me pude permitir Porque tuve tiempo También por otras circunstancias Personales y demás Pero es algo súper chulo También Que te planteen algo así Y el trabajo Sí, el trabajo Luego con las personas Es chulo Que fue muy divertido Y yo me divertí mucho Con mi editor Y con mi coordinador editorial Porque claro Escribir un libro de estos Es muy gracioso Elegir los memes En los temas Que te validen el texto O el coordinador Y te diría Con esto me he reído muchísimo Luego también Un proceso casi También a veces Terapéutico Y personal De decirle Tío, no se me ocurre Una puta mierda Sobre este tema Joder, de verdad O que te digan Mario Estas dos páginas Son una mierda Las tenemos que quitar Porque Esto pasa Claro Al final entra En el proceso de eso Y es guay Hacer todo ese O sea, está el proceso De escribir el libro Que es muy divertido Es también un poco Como inquietante Es decir Le gustará a la gente No le gustará Le gustará lo que le estoy pasando A mi editor No le gustará Pero claro Si las personas Con las que lo haces Son guays Y tal Es un proceso Muy divertido Y yo me lo he pasado Muy bien haciéndolo Y bueno Tú has hecho todo En la investigación De documentación De las diferentes enfermedades O virus y tal O ya sabías O te lo pasaban O buscabas tú ¿Cómo lo hacías? No, no Ahí fue una fase De documentación Es una fase De documentación Vamos a hacer Un libro de pandemias Vamos a hablar De otras pandemias De la historia De la humanidad Y ahí Tío un proceso De documentación Que eso sí que es verdad Que es un poco farragoso Pero bueno Tío Ha sido como una especie De Bueno pues yo que sé De estudiar Y de aprender Algo nuevo Que también me genera Curiosidad Es decir Que al final Bueno Hay temas que te generan Curiosidad A mí todo el tema Este De los virus De la medicina De tal De todo esto Pues algo que me resulta Interesante No me hubiera puesto A hacerlo así Por mi cuenta Sin más Pero que tampoco Me parecía algo Decir Que pereza Entonces bueno Guay Y tu curiosidad Porque en el libro Viendo ahí Los pantallazos Tenías en serio Un grupo de chat De enfermedades Tío Que es la gripe española Todo eso Tío ¿Eso es coña O es verdad? No, no, no Claro Para el virus Es verdad Pero claro Es muy gracioso Es decir Cuando nos imaginábamos Esto con Diego Con el coordinador editorial Nos meábamos de la risa Decíamos Hostia Todo el mundo Tiene grupos de Whatsapp Tío Por las grandes pandemias Tienen que tener Un grupo de Whatsapp Y Y No, no Claro, claro Ya tenían su Su grupo de Whatsapp Y ahí se mandaban Pues se mandaban Fotos Claro Es que es cachondísimo Claro Y bueno Y todos los personajes De Twitter También Los hiciste tú Claro, claro Eso se creó todo Tío Claro Ah, vale O sea que Vale O sea que no eran cuentas Lo que haces Eso no es real Vale Lo que haces Todo en la editorial Claro Es que no, no Es que las conversaciones Son para mirarse de la risa Sí Claro, claro Todo Pero claro Todo No Pues los virus Y las bacterias Pues tienen Pues hacen lo que se hacen Todos los grupos de Whatsapp Mandarse noticias De políticas Se mandan chites Fotos de otros virus De nudos Es decir Al final Lo que pasa en todos Los grupos de Whatsapp Claro, claro Pero todas estas cosas Cuando Haces reuniones Un poco de Claro Esto mucha gente Me lo pregunta por curiosidad Yo lo explico Porque a mí me parece Es decir A mí esto me entusiasmaba Decían vamos a hacer Una reunión De creatividad Y a mí eso me encantaba Y te juntabas ahí Cuatro personas Tres personas De la editorial y yo Y era una lluvia de ideas De gilipolleces La subnormalidad Más grande Y eso Claro Hay algunas que no tienen Ningún sentido Pero otras son muy divertidas Y de ahí emergen ideas Muy graciosas Y esas sesiones son Pues claro Te meas Claro No, no, no Es que me estoy imaginando Ahí los tres Venga va Yo cuando está Ya llegó el que se cargó A Freddie Mercury No sé qué Yo digo Madre mía Tío Es que Ahí Digo Tiene que ser una risa Constante Totalmente Y dentro del humor Total Totalmente Totalmente Es muy gracioso Porque es muy surrealista Virus hablando Pero por otro lado Muy gracioso Porque se pueden Es lo que tú dices Lo de Freddie Mercury Lo de Han estado en gente Y eso te da Para hablar de la gente Y es muy divertido Claro Porque a través del virus Personalizas a gente Y puedes hablar Como lo que has dicho tú Guau Como estoy dentro de este Pues ahora hablo como si fuera yo Y ya está Exacto Exactamente Me decía Estoy dentro de Cristiano Ronaldo Y lleva tres horas delante del espejo Un poco eso Todo el mundo sabemos Que es muy presumido Entonces era como Verosímil por un lado Pero por otro lado Claro Pero claro Eso lo puede decir el virus Porque está dentro de Cristiano Ronaldo O pásame la contraseña Del wifi Cuando estabas Yo que sé Dentro de la gente Oye pásame la contraseña del wifi Bueno pues no sé Daba un poco Todo el juego este Que era como muy divertido Es que es buenísimo Oye Y por cierto Claro Ya que estudiaste Los grandes virus De la humanidad Y tal ¿Cuál te ha parecido Brutal? O decir O sea Yo soy un bebé O sea Yo no soy nada Comparado Claro El ébola O sea Todos ahí Hay virus que son O sea Acojonantes Acojonantes El ébola tiene una mortalidad Altísima ¿No? Sí Yo soy un teletubi ¿No? Al lado del ébola O sea Si claro La transmisión del coronavirus Y la letalidad del ébola Igual no estábamos haciendo Tú y yo Aquí este zum Ya te lo digo No, no Básicamente No creo O sea No creo Claro Y claro También es verdad Que te das cuenta De que estamos En un periodo todavía Muy prematuro Para saber Qué va a pasar Con el COVID O qué secuelas ¿No? Ahora estamos un poco Con peña que tiene secuelas Yo que sé El VIH Se tardó mucho ¿No? En saber Además el VIH Tío Te contagiaba Si no sabías Que te habías contagiado Claro Es decir Empezabas a saberlo Cuando empezabas a tener síntomas Bastante jodidos Entre el VIH A día de hoy No tiene vacuna O sea El VIH Ahora parece Hay una fase ya Bastante Alimental Bastante avanzada Claro tío Pero tú fíjate Yo me vi documentales Del VIH A ti te decían Que tenías VIH Y te decían Que te ibas a morir O sea Tú sabías Que te ibas a morir No, no Es decir En el momento Que te decían Oye Has dado positivo En VIH Tú ya sabías Que te ibas a morir O sea Es decir Y ahora era una cuestión De tiempo Pero te ibas a morir Coño Eso era muy heavy Esto con el COVID No ha pasado Es decir El COVID Tú pillabas el COVID Y bueno Pues la mayoría De la gente Que lo ha pillado No le ha pasado Nada grave Hay gente Que tiene secuelas graves Hay gente Que sí Que ha muerto Sobre todo Gente mayor Y vulnerables Y tal Pero hostia tío El VIH El Ébola La gripe española También tío Que fue un brote Que hubo Que le llamaron española Y no era española Era porque Porque aquí No nos jugábamos nada Era la primera guerra mundial Y como aquí No nos jugábamos nada Y no tal Pues la prensa española Que dijo Vamos a hablar de la gripe Como no tenemos guerra Pues hablamos de la gripe Entonces por eso Le pusieron gripe española No que la gripe española Sí que se cargó Pero una barbaridad De gente Sí La gripe española Era una cosa Y mataba a peña De 40 a 50 años Gente sana Completamente sana Y era porque La reacción del sistema inmune Al virus Era tan heavy Que eso es lo que te mataba Bueno Aprendes cosas Flipantes Si realmente Realmente Yo te digo una cosa Y que no se lo tome La gente a mal Que nos esté escuchando Pero Tú crees que O sea Yo a veces le decía Digo el COVID Digo Sí Es mundial Ha sido increíble Todo el mundo Encerrado en el mundo Pero no ha muerto Tanta gente de COVID Como Como se Como otras enfermedades Como la gripe española Y demás Porque luego Es verdad que luego Se llegó a un punto En el que cualquiera La palma Decía era COVID Es COVID Es COVID Y digo no Es COVID O no O sea Que la enfermedad existe Y había muerto mucha gente Pero luego yo miraba cifras Y digo joder Digo pues si Muere más gente de infartos No sé Yo no sé Yo no sé las cifras Exactamente De entre O sea Ahora mismo La verdad que Entre infectados Y porcentaje De infectados Que han fallecido Pero probablemente Sea inferior Que por ejemplo Los de la gripe Los de la gripe española ¿No? Claro Es decir Que al final No ha sido una pandemia Tan dura En ese sentido También yo creo Y esto Es así tío Y al final Yo también había mucho humor De esto ¿No? De los negacionistas Que ese es otro melón ¿No? Buah Ese es un melonazo Tan fatal de la cabeza Tío Estáis fatal O sea Pero Pero Tronco ¿De dónde sacaste Estas movidas? O sea Y es decir Que al final La ciencia No es lo mismo Hace 50 años 100 años Claro Que ahora tío La ciencia ahora Joder Me ha hecho una vacuna En 10 meses Hay quien tiene dudas Con eso ¿No? Con el tema de la vacuna Mira En eso En eso Bueno Mi hermano pequeño Es experto en malaria Que lo sepa ¿Ah sí? ¿Ah sí? Sí Qué grande tío Él es científico Y es experto en malaria Y claro Y él decía Que la malaria mata Muchísima más gente Que el COVID Y de niños de 5 años Eso Esa es la clave La malaria mata A gente A embarazadas Y a niños Tío Claro Pero ¿Qué pasa? Que no Que no No le da tanto bombo Y tal Y se parizaba Pero Él lo reconocía Que decía Que lo que había hecho El COVID por la ciencia Era acojonante Lo que dices tú Que a nivel mundial Todo el mundo Se pusiera de acuerdo Para en 10 meses Sacar no una Sino 10 variantes Diferentes En cierta cantidad Estudios y demás Era muy fuerte Para Que hubiera estado bien Que hubiera seguido En continuidad Al igual que el COVID Para todas las demás Enfermedades ¿No? Pero que La unidad científica Sí que Es decir Joder Es que eso es una Maravilla Pues sí Pero al final Ha sido así Rodrigo Porque los países Que económicamente Están bien Europa Estados Unidos Les interesaba Es decir La malaria va a seguir igual Yo siempre digo en broma Lo de la malaria En tono de humor Y un poco de sorna Que no es humor Es crítica Es decir Lo que pasa en África Se queda en África Lo que pasa allí No nos preocupa Pero ahí Mueren niños Mueren embarazadas Quiero decir La vacuna de la malaria Hay una vacuna Que no dura mucho Que el porcentaje De gente Que se inmuniza O sea Que el porcentaje De inmunidad Fíjate La del COVID Tenía como un 90% De protección De la malaria Creo que es alrededor Del 40% Tu hermano lo sabrá Muchísimo mejor Pero creo que Creo que va por ahí Es decir Que al final Se investiga muchísimo menos Es decir El dinero que se ha puesto Y luego por otra razón Porque todo el mundo Sabía que esta vacuna Se iba a comprar Masivamente Claro No sabemos Si se van a comprar Claro Si de hecho A ver Te cuento una anécdota Mi hermano Ahora estuvo en Mali Estuvo llevando el doctorando De un médico de Mali Y le preguntaba Oye Y el COVID ahí Dice Allí no hay COVID Dice Es que es lo de menos Cada vez Dice No, no Allí no hay COVID Dice Bastante tenemos Con lo nuestro Para decir Si es COVID o no es COVID Pues uno menos O sea Si es que Así en la vida Así lo llevamos Y mira Post-COVID O neumonía Si es que Nos da igual ¿Sabes? Pero si Claro Allí la gente Pues tiene que comer ¿No? Es decir Y eso Es fundamental Es decir Es una necesidad Muchísimo más básica Entonces claro Es una cuestión de eso Pero bueno Que al final Bueno Pues ha investigado Porque había dinero De por medio No nos engañamos O sea Hombre Claro Y porque Vamos a hablarlo en plata Porque afectaba a los países ricos Así de claro Por eso Por eso te digo Así de claro Básicamente Básicamente Sí, sí, sí Tal cual Pero bueno Oye Y hiciste el libro Y demás Y ya Claro Ahora se ha ido apagando Todo un poco Y en qué limbo Situación estás ahora Y decir Ostras Ahora qué hago yo con mi vida Bueno Tengo Primero Descansar y desconectar Que me está viniendo bien Tengo un proyecto De un segundo libro Lo que pasa que es verdad Que yo ahora no tengo tiempo Es lo que te decía El primer libro Circunstancias personales Me permitieron hacerlo Pero es que ahora mismo Yo no tengo tiempo De hacerlo Luego es verdad Que ahora también Escribo para algunas marcas Es decir Hago trabajo de community manager Es decir Me ha dado la opción De que haya marcas Que me han dicho Oye Tío Ayúdanos con las redes sociales De nuestra empresa Y en esos también estoy Qué bueno Y ahora Pues tengo dudas De si hacer un rebranding Que se llama Es decir Si cambiar el COVID Es decir Oye pues Con el juego aquel De que los virus mutan Pues la cuenta de Twitter Puede mutar Perfectamente A otra cosa Encaja 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 a la perfección Por otro lado Hay gente que me dice Ya tío Pero tú has creado El coronavirus En sí Ya es una marca Que aunque Aunque no esté ahora Vigente Como lo ha estado Tío Esa es tu marca ¿No? Joder No la abandones Sigue con eso Porque es verdad Que el virus sigue existiendo Y eso es otro planteamiento Es decir Bueno yo puedo opinar De todo exactamente igual Porque el virus existe No está erradicado Por lo tanto Oye Bueno pues yo que sé Hoy por ejemplo He escrito sobre lo de Ana Obregón No sé si has visto Hoy el tema Bueno no No he visto Justo antes de esta De la entrevista Estaba mirando una noticia Y un email De un tío que sigo No sabía nada Y me he quedado un poco flipado De decir Vale Bueno Esto está grabado Y cuando salga Pero el gran tema Es Ana Obregón Sí 68 años Y dice Bueno hay quien dice La gestación subrogada Y tal Bueno en definitiva Que hemos hecho un tuit Que el virus opina de eso Pues porque no va a opinar De eso Y bueno yo decía Que yo que sé Si se pueden comprar niños Pues porque no hacer un renting Y que a los 4 años Los vas a devolver Y te pillas otro nuevo Realmente es que eso Realmente es que eso es heavy Porque lo he leído De plan de Tengo 68 He perdido un hijo Pues me compro otro O sea así de claro Y dices tú Hostia Es que como se tome la gente Eso Es un melón Es un melón gordo Bueno ahora está abierto Es un tema Ahora ya es debate nacional Esto ya se ha convertido En debate nacional Porque Hay elementos Que hacen que todo el mundo Hable de eso Y ha ocurrido Porque además Yo lo veía Y decía Pero estáis fatados O sea la tía ha salido Hasta en silla de ruedas Como si hubiera parido ella Sí La han sacado de la clínica En silla de ruedas Como si ella hubiera parido Y decir Lo he leído No sé tío Yo después de lo de Miguel Bosé O sea entre Miguel Bosé Y ahora en Abregón Te diría O sea la cosa no pinta bien Vamos al peor tío O sea Que nos encerraran Que nos encerraran en casa otra vez Igual nos vendría un poco bien O sea No sé tío Entre eso Putin O sea yo que sé Putin No sé Están pasando cosas Un poco yo que sé tío Igual Igual otros tres meses en casa No nos vendrían mal No 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 Tú te estabas inventando Cualquier cosa Para mutar Y seguir ahí Coger tiempo libre Y escribir tu segundo libro Ahí está Y el segundo libro Si se puede saber De qué Cuál era la idea Si me das exclusivo No lo sé No lo sé No lo sé Estábamos pensando Hacer algo de salud mental Vale Es un tema que está como muy reventado O sea estamos fatal Hombre Estamos fatal como sociedad tío O sea Nos vendría bien terapeutas Para todos O sea Entonces era un tema Para intentar también Tratarlo con un poquito de humor De cómo estamos como sociedad Vale De intentar también Que ahí sí que puedo hablar un poco Desde mi profesión ¿No? Sí Un poco pues Qué es lo que vemos Cómo lo vemos Qué pronosticamos Y qué tal Pero es lo que te digo Hubo una temporada también En la que me empecé a agobiar Y vamos a empezar a hacerlo Y le dije a la editorial Tíos Necesito un tiempo ¿No? En esta relación Necesito un tiempo Bueno Pues para poder Joder Porque Era como una saturación de cosas Y Y ahí estamos Nos estamos dando un tiempo Ya veremos Qué hacemos No lo sé Vale Bueno pero Joder Si tienes ahora también Aparte de tu trabajo Llevar Las marcas Que estás llevando De community Es O sea Sin ser tú O sea No hablando como COVID ¿No? O sea hablando Claro Yo hablo por las marcas Entonces bueno Intentas Yo no tengo mucha idea También me apoyo en gente ¿No? Pero bueno Intentas establecer un poco Una estrategia Y a partir de ahí Coges una línea editorial Vale Esto tú que sabes De copywriting ¿No? Pues un poquito Coger un poquito Una estrategia Un tono Tu línea editorial Como marca Y a partir de ahí Pues ir aprovechándote un poco ¿No? De Yo creo que al final Una de las cosas Que funciona mejor Es poder hacerte Siempre de la actualidad Y entonces las marcas Me dan permiso también Pues hacer un poquito de humor Hacer algún meme Dentro de tal Que creo que es lo que Están haciendo muchísimas marcas Ahora Es utilizar el humor Es decir Esto es un poco Al final Yo siempre lo comparo Con la tele Y hablando un poco Igual de que yo Me estoy metiendo En un terreno En un terreno Del que yo Soy un ignorante Vaya por delante Y no tengo formación Pero Coño Si a ti te ponen Solo anuncios En la tele En la tele Cuando solo te ponen Anuncios Tú los anuncios Los quitas Al final Tú te quedas Por el entretenimiento Lo que hacen ahora Las marcas Es crear contenidos Para entretener a la gente Y de vez en cuando Te meten Te meten Por su cuña publicitaria De su producto Esto lo ha hecho muy bien Kentucky Lo has visto Pero Kentucky Tiene un community manager Que en el community De Kentucky Es muy crack Bueno Es que es una agencia De publicidad Lo que hay detrás No es un tío Son un montón de peña Que están allí currando En esta ley De una estrategia Yo creo que excelente Es decir ¿A qué público nos dirigimos? Nos dirigimos al público Joven ¿Quién va Kentucky? Pues la gente joven Los chavales ¿No? Han sabido crear memes Que atraigan a ese público Tienen un millón y pico De seguidores en la cuenta Donde estoy creando Todo el día memes Con el abuelito ¿No? De Kentucky Pero de vez en cuando Te digo Tengo el cubo de pollo A dos euros Patapam Y entonces antes Tenías un público objetivo Una cuenta Que la seguían Cien mil personas O cincuenta mil personas Y la tienes un millón y pico Con lo cual Las probabilidades De que ese cubo Que tienes en oferta Que compre un montón de peña Pues está Entonces Esto cada vez más marcas Lo están haciendo Y tú lo ves Casi todas las marcas Tienen ahora esa historia Claro Lo que pasa es que Yo hago un poco más Por Aparte Las redes están guay Pero yo soy más Por el email marketing ¿Vale? Porque Si tú tienes un Y esto lo hablamos mucho La gente de copywriting Y demás Tú puedes tener Twitter Instagram TikTok Lo que sea ¿No? Pero no depende de ti Y si mañana Twitter Elion Mood Dice que Si no está verificado Y en vez de pagar Yo que sé Un ejemplo Ocho euros al mes Pagas cincuenta Pues a lo mejor Te toca un poco la moral O si no pagas X en publicidad No llegan tus tweets O Instagram Mañana cambia el algoritmo Y te vas al garete Entonces Yo abogo por las marcas Y muchos les fallan Porque Aquí yo voy a tirar Para mí Por el email marketing No lo hacen bien Tío O sea Yo ahora Yo ahora mismo estoy haciendo Un mini curso ahí De gente Para que aprenda A hacer email marketing De con cero O sea Te haces ahí Te cuentas tu cuenta Y te empiezas a A intentar tener Base de datos Y a través de tu página Empiezas a vender Pero Porque las redes Están guay A mí me encantan Yo por ejemplo Soy muy de TikTok Me flipa TikTok Como Un algoritmo Te puede atrapar Horas O sea Pero es así El email marketing Pero lo que dices tú El community Y demás Y Es un currazo Es que en el fondo Luego te llevará mucho tiempo No Te lleva tiempo A veces En determinados momentos No desconectas Que eso es lo peligroso Para el nivel de salud mental Es ese gran problema Y es decir Yo quiero desconectar Un fin de semana Y no puedo Porque es verdad Que hay una exigencia De Claro Si sale algo muy tal Has de aprovechar Y al final También la empresa Te exige Oye tío He pillado a ti Porque eres creativo Porque eres gracioso Porque eres no sé qué Porque eres chisposo Si sale una noticia De la que está hablando Toda España Tienes que estar ahí Tienes que publicar algo Y te han contratado para eso Entonces al final Eso es así Y tienes Moviendo razón Contra el tema de Twitter Porque además Elon Musk No para de sacar cosas No son 8 euros Son 11 Para empezar Bueno no lo sé No lo sé porque No 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 Pero te lo digo por eso Porque dijeron que era eso Y ahora es lo otro Ya no son 8 Ya son 11 Ya lo va a quitar No y ahora ha dicho Que el que no pague Sí Hay dos pestañas en Twitter Una es la que pone el siguiendo Es decir Que te sale el contenido del siguiendo Y hay otro que es el para ti Sí Ya ha dicho Que el que no pague En el para ti no va a salir Y ya ha dicho Que el que no pague No va a poder responder encuestas Es decir Ojo eh A Dalit de la libertad de expresión Él decía que compraba Twitter Para la libertad de expresión Bueno ya lo vemos No va a dejarme Para monetizar Claro Hostia eso no lo sabía Pues esto son noticias recientes Claro ahora la gente Claro hay gente que vive De sus redes sociales Lo cual es una esclavitud absoluta Claro Esto pasa también con Instagram Que te banea la cuenta Te banea la cuenta Te la bloquea Te jode vivo Hostia tú imagínate Que tú tienes 100.000 seguidores Y vives de eso Porque a ti todas las marquitas Te pagan Haces una promo Haces un no sé qué Y sin entender por qué Te cierran la cuenta Instagram No te contesta A mí me han llegado avisos De cierre de cuenta Porque es verdad Que yo no me daba cuenta Y publicaba a veces cosas Que no tenía que publicar A mí la del virus Me decía Me bloqueaba publicaciones Porque me decía Que era antivacunas No te jode O sea quiere decir Si soy el virus ¿Cómo no voy a ser antivacunas? Pero claro Es decir El algoritmo de Instagram No entiende la ironía Claro Que puede bloquear la cuenta Y ahí no te contestan Y Dios Detrás de Instagram No hay nadie Hay bots De verdad De verdad que no hay nadie Sí habrá Porque bueno Hay gente que es experta En recuperarte la cuenta Cuando te la hackean O cuando te Bueno O que alguien Te denuncie la cuenta Porque se ha cabreado contigo Y te denuncia la cuenta Y consigue a cuatro Oye vamos a denunciar Y te la cierran Y dices tú ¿Pero por qué me cierras esto? No es que se han quejado cuatro Tengo 200.000 seguidores Cuatro ¿Qué me estás contando? Correcto Pero claro Hay gente que vive de eso Entonces es verdad Lo que tú dices Que al final Depender solo de eso Y como marca también O sea al final Tú como empresa Dependes de lo que Pase en redes sociales Bueno Un día un community Mete la pata Publica algo Que no tiene que publicar Te cierran la cuenta Y estás fastidiado Pero bueno Ahora por ejemplo Todas las marcas Están obligadas Yo las que llevo Les he dicho Verificarse Tenéis que pagar Twitter Blue Es que no nos queda otra Es que si no El algoritmo No te va a sacar Entonces Si Elon Musk Nos ha obligado Bueno pues sí Hay que pagar Y a todos les digo Hay que pagarlo Porque es que no nos queda otra Yo no lo voy a pagar Como COVID Bueno de momento No lo sé Ya veré Si me reporta Alguna cosa en el futuro Pues a lo mejor lo hago Pero Las marcas Lo tienen que hacer Tú no puedes estar Sin tu tica azul Y sin salir en el Para ti Porque a ti te interesa Que tu marca salga Claro No no Está claro Pero es un nuevo Es lo que dices tú Twitter cuando lo compró Elon Musk Él vio una fábrica De empezar a ganar dinero Porque Twitter estaba guay Y lo que decían Pero no monetizaba casi nada Entonces ha dicho Esto está guay Pero voy a empezar A monetizarlo Como sea Y así está A mí Twitter Yo tuve Twitter hace Cuando empezó Y me Era todo Las redes Y todo eso Era esa época Y empecé Y tuve que dejarlo Porque estaba Sobreinformado O sea Yo veía el teledeario Y ya había visto La noticia Por 20 sitios Eso hace Yo que sé Cuando empezó Twitter Y lo dejé Y luego Por el tema de Copyright Que lo he usado Pero no me llega A gustar mucho Me satura Porque Luego La calidad De la gente Que atraigo O viene Para bichear No es gente Que compre En mi sentido De lo mío Claro Si eres Kentucky O eres yo que sé Es obvio Que tienes que estar ahí Pero igual que en esa En todas Correcto Es estar en todas Sí, sí, sí Y además es algo Que es cambiante Porque van haciendo Redes sociales Y las marcas Se han de meter ahí Y es así Y es así Pero bueno Sí, a mí Twitter me gusta Porque en las redes sociales Es la primera En la que te enteras de todo Es donde sale todo Al principio Si tú estás en Twitter Es donde te vas a enterar De todo Está el diálogo Está el humor No sé Yo creo que hay tanta gente Tan buena en Twitter Sí, sí Yo a veces veo Yo veo Twitter Pues eso Y dices Pero coño, tío Esta gente Es gente Realmente brillante Excelente Sí, sí Yo leo Muchas cuentas De las que has dicho tú antes Yo sigo muchísimas de esas Y es que Te mueres de la risa Porque encima también Son muy de humor negro Y muy de crítica social Y te enteras de todo Pero claro Con una sonrisa Decir Menos mal que aquí Y hay gente Que se lo curra Con humor Sí, sí, sí Pues sí, sí A mí Twitter Me genera un poco De adicción Tengo etapas Ya te digo Ahora he llevado una etapa Un poco como de De descanso Porque también va bien Es un nivel de saturación Claro Heavy Pero genera Crea un poquito De adicción Te mete Yo creo que te mete Dopamina Ahí Claro Sí, sí Eso está Eso está demostrado De hecho El tema de Por ejemplo La lucecita Del móvil De notificación Eso te da dopamina Te da dopamina Sí Los likes Los likes también, tío Sí, sí Los likes Dopamina Y de hecho Se llegó No sé si fue Lo llegaron a prohibir En Instagram Que llegó un momento Que querían quitar Que no sabías Cuántos likes tenías O algo así Para que la gente No se estresara Y demás y tal Hombre, yo creo que Tu idea de hacer un libro De salud mental Es espectacular Y sobre todo En la juventud Porque Yo veo títulos de gente Instagramers Y tal Que sí, sí Y luego están quemados Y no pueden con su vida Enganchados Adicciones Y demás Que tiene que pasar Factura, eh Y tanto Bueno, y los streamers ¿No? El tema de Twitch Es otro tema Emergente Claro Que cada vez hay más streamers Y streamean 12 y 14 horas al día Claro Esa idea De que ganan mucha pasta Que la ganan Pero ganan 4 o 5 Esto es un poco como Los futbolistas Ahora todo el mundo Quiere ser streamer Antes todo el mundo Quería ser futbolista Y ahora todo el mundo Quiere ser streamer Y encima ahora Los streamers Han creado una liga de fútbol Esto es la Kings League ¿No? Ya es Ahora ya es Ahora ya tengo el combo Perfecto Claro Pero es que el otro día El otro día Estuve viendo los datos De la Kings League O sea Llenó Llenó el No Camp Pero en 0 coma Y no sé cuántas más entradas Vendió en streaming Entonces claro Decían que Jijijaja El fútbol Y no sé qué Se lo van a comer Con los pies Porque ves ahí Han matados A gente normal Que puedes ver en tu casa Jugando el fútbol En el No Camp Entonces dices Hostia La tele Fue yo que sé La tele va a morir Y dije Pues hombre No va a morir Porque España Tiene una media edad De 70 para arriba O sea Una media Una media de esperanza de vida De 90 años Y los abuelos No van a ver Twitch Van a ver Sálvame ¿Vale? Correcto Pero Pero Es verdad Que las jóvenes No veían tanto la tele Y ven Twitch Porque lo ven todo En Twitch Pero también es verdad Que el otro día Yo creo que ya leí Que estaba hasta en los cojones Bueno es que es difícil Yo creo que debe ser Súper difícil Soportar esa presión El otro día Leí algún tuit de Ibai De todo el tema Con el tema De que le habían criticado En un artículo Por promocionar un menú Que no era muy saludable Y entonces se hacían No pero claro Es que debe ser Debe ser como bastante Bastante duro De todas formas A mí también me hacía gracia Yo creo que la tele tradicional No morirá No Como otras muchas cosas Pero Porque de hecho Ibai Que es el más conocido Y a mí me cae muy bien Sí El tío ha Ha traído cosas De la tele tradicional A Twitch O sea este tío Al final ha hecho Las campanadas Con Ramón García ¿No? Claro Que es un clásico De la televisión Claro Hombre Pero porque Ramón García Estuvo ahí muy listo Claro Pero que al final dices Hostia sí Pero estás cogiendo Lo clásico de la tele Y te lo estás llevando A Twitch Es decir que al final Aquello no morirá Porque Y se planteó Hacer el Grand Prix No el Grand Prix del verano Que era el programa de prueba Que era muy divertido Y tal Y no sé qué Bueno no sé Que al final Yo creo que es difícil A día de hoy Sobre todo por lo que tú dices Que por la tele tradicional Pero bueno Es verdad que los jóvenes Pues no la usan Claro Los jóvenes no ven la tele En Twitch O sea yo por ejemplo Yo no veo la tele Yo tampoco Nada Yo solo veo Netflix HBO Tal Pero la tele No la veo nunca De hecho La tele de eso De a las nueve empieza esto Eso no lo haces ya Es imposible Claro O sea yo si me enterara De noticias o historias Es porque lo he leído en Twitter Lo he leído en no sé dónde He visto un vídeo aquí He visto un vídeo allá Pero O en el periódico es online Pero yo no veo Yo no consumo televisión Sí 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 Entonces es una cosa Que habrá Cambiará mucho Pero bueno Y por cierto Hablando de cada novedad Es tú La inteligencia artificial ¿Qué opinas? O estás al tanto Estoy muy poco al tanto Pero sí que estoy leyendo De que El chat El chat Exacto Bueno no Un poco Un poco el miedo A que se sustituyan Un montón de oficios Por la inteligencia Artificial Que te crean contenidos Como súper rápido No estoy muy metido Voy leyendo alguna cosita He visto alguna cosita Y tal Bueno yo creo que ahí Hablamos mucho Todo eso De que el que no sea creativo Se va a ir a la misma Porque Para hacer lo que todos Una inteligencia artificial Lo va a hacer más rápido Y Sobre todo más rápido Entonces Lo que sea plano Lo va a sacar Lo va a sacar un robot Mucho más rápido Claro Pero lo que están diciendo Que Mucha gente Que yo sí que estoy muy metido Y lo sigo mucho Sí que mucha gente Es lo que dice Que estamos en la era De un nuevo paradigma O sea A ese nivel O sea Un nivel revolucionario De nuevo paradigma Dimensión Creo que En tu caso Tu profesión No Evidentemente No se va a perder Porque el contacto humano Se necesita Y es necesario Pero Me gusta mucho El tema este Que has dicho De la salud mental Porque es que Va a ser Va a ser una barbaridad Bueno yo creo que Es Es Probablemente De las cosas Más emergentes Que hay ahora Y se ve O sea se ve Yo en mi trabajo Lo veo clarísimamente Que estamos en un momento Crítico Donde está todo Absolutamente colapsado Todos los servicios De la salud mental Y creo que es Que es una profesión Que debe un poco Incluso evolucionar Y que es absolutamente Emergente O sea es decir Yo creo que ahora mismo No hay psicólogos Y psiquiatras Sin trabajo Es imposible Tienes que ser malísimo Para Y de hecho Claro De hecho Bueno A raíz de tu De la pandemia O sea Todo eso Se multiplicó O sea La gente que estaba sola Que no tal La convivencia Con Tu día a día De personas Y Porque Tú si tienes Un piso Un chalé Un adosado Y vale Pero si estás En un piso De 40 metros cuadrados Con la familia El perro Y demás Se crean conflictos ¿No? Hombre La convivencia Es muy difícil Eso ya Ya se sabe Convivir Es muy complicado Y la pandemia Es un desencadenante Está clarísimo Claro Pero está claro Pues oye COVID O Mario Que nunca No te he dicho Todo el rato El nombre Pero Yo creo que ya Llevamos un buen Ratejo Madre mía Una horita y algo Está muy bien Así que Nos vamos a ir despidiendo Si quieres decir algo Colofón Spam de valor Como digo yo Aunque ya has dicho Hay posibilidad de libro Alguna cosita en mente Lo que quieras decir Es tu momento Bueno No, no, no Yo que Yo Me adhiero A lo que decía al principio A mi vida de corona De no pegar Un palo al agua Tío Yo Como la monarquía Tío Virus monarca Tío El virus emérito Me encanta eso Mira Esa sería Esa sería Tu Tu mutación Exacto Virus Abu Dhabi Exacto Ahí estamos Ahí estamos Pues nada Oye Un placer Y me ha encantado La entrevista Y supongo que a la audiencia Le va a gustar muchísimo Así que Nada Muchísimas gracias Por tenerte aquí Gracias Rodrigo A ti Cuando quieras Chao Chao Un saludo Un abrazo Chao Chao Chao